buenos días buenas tardes buenas noches nos encontramos en defensa de bloop algo así es como el tycoon este de los clones solo que este es de bloop vamos a poner esto aquí en la esquinita aquí nice porque yo quise bro o sea no sé para qué sirve y esto que tengo 5 que que no 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 sé qué pedo qué hago bro estos güeyes quiénes son ah decía yo y qué hago y jugar el 1 comenzar yo qué sé güey hay soldados como colocó soldados güey pieles de bloop mierda no qué 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 hago bro y maldito tutorial aquí 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 nice puedo tener uno de uno y ahora aquí a un arquero o poner un arquero por ejemplo lo puedo poner aquí aquí los puedo poner por ejemplo aquí ya no puedo poner otro que no aunque yo que yo y ahora es que vengo estresado del del juego anterior que jugué el de más difícil el juego más difícil que pero de verdad que quise esto qué es esto bro no sé qué es esto what the fuck what the fuck qué qué no 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 capicheo eh no capicheo mucho ese juego bro no capicheo mucho ese juego bro no 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 capicheo mucho la verdad ok ok compramos un huevo no haz clic en cualquier lugar para continuar y ahora hay que construir estos no pero te voy a sonar pero 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 ah we voy hasta hoy así no tengo que editar bro en fin fin ah pero si el tiempo que jalada este 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 a ver aquí por ejemplo aquí y y aquí no porque si no nos sale de este wey de wang o por ejemplo yo que yo es que yo que sé que mierda estoy haciendo bro de verdad a ver no sé qué no sé qué estoy haciendo y ya estaba agregar uno más no puede este tampoco puedo prepararnos a la fregada bro y yo no creo que yo creo que yo creo que yo creo que ya está a punto de comenzar esta virga no sé si estoy haciendo bien la verdad no sé que estoy haciendo comienza luego mira tengo 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 flechas a ver a ver a ver mira aquí ya huevo vamos a matar a este hijo de tu madre para cuando llegue el papi para cuando llegue el papi defiende acá huevo le chitas acá nice tú 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 mata tú mata a la vez está roto este compa wey está rotísimo wey estás bien bro estás bien roto pa tienes que atacar lo tienes que atacar lo tienes que atacar lo ataca ese van a hacer mierda papi te van a hacer mierda papi claro pues claro son tres pa esto les hace daño si les hace daño no no les hace daño no les hace ni 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 risas les hace wey ah si si reaparece que pedo pero enfad papi ya hicieron tu chamba pa hicieron tu chamba eh no serviste ni para dar las gracias perro desgraciado a ver si me ayudas un poquito no ok ok tengo que mover esto ok 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 ya entendí ya entendí ya entendí yo creo que puedo aguantarla acá ve a luchar perro desgraciado no haces nada y todavía te estoy pagando perro alguien que lo mate aquí papi 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 me está metiendo el huevo por tu culpa y tú no estás haciendo nada eh eres un desgraciado que lo sepas eh que lo sepas mira el arquero te está haciendo tu chamba el arquero te está haciendo tu chamba que pedo así wey que pedo así alguien no va a recibir y pagar eh alguien no va a recibir y pagar desgraciado perro desgraciado por tu culpa wey me está matando no voy a comprar nada ¿por qué? porque quiero otra tropa tengo que cambiar de lugar esto por cierto papi 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 no estás vivo te tengo que estar diciendo en todos los lados donde tengas que ir wey ¿ah? te lo tengo que estar diciendo o qué pedo ¿ah? dímelo te lo tengo que estar diciendo para saber qué pedo porque te voto eh te voto estoy a punto de votarte wey de verdad es que no me sirve para nada bro perdóname que te lo diga antes estaba roto pero ahorita ahorita estás podrido bro ahorita no me estás sirviendo eh no me estás sirviendo es que no me estás sirviendo no me estás sirviendo bro aquí 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 a huevo huevo maten a estos maten a estos maten a estos no el 2 aquí nice 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 el 1 acá 1 acá dije 2 el 2 el 2 el 2 el 2 el 2 bien 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 así es como se debe jugar esto bro estamos en la casa papi estamos en la casa pa a huevo siguiente siguiente en fa en fa en fa que no hay chance no hay chance no hay tiempo que perder bro no hay tiempo que perder esto aún no esta onda es en fa wey esta onda es en fa mira tarda un huevo eh men 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 ataquen a este huevo a este a este maten a ese maten a ese primero perros matenlo matenlo a ese huevo ahora vengan vengan venganse pa'ca regresen 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 estoy diciendo que regresen papi si yo digo que regresen es pa' que regresen ok a mi me respetan perros me respetan mi ley mi ley mi si eso wey yo soy la orden bro mi palabra es la ley me salió la palabra y vamos a comprar este de cuatrocientos que me va a dar muy bien pieles no quiero una piel quiero construir aquí metemos uno faz y vamos a ponerle esto no esto no poderes mira puedo comprar otro poder no eh no vamos a jugar ven 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 aquí no vamos a atacar aquí vamos a atacar porque allá yo siento que hablaron alguien habló no vengan ustedes bubi bubis idiotas aquí no no están viendo y no ven mierda están viendo y no ven ok vean bien mierda taquen si me gusta mierda si me gusta tu los debes de matar bro si te matan ese vato tiene escudo porque eso es injusto eso es injusto nice nice así es como se hace esto bro así es como se hace esto bro si es como se hace esto bro justamente así mierda si era código de likes hay códigos ah creí que me vas a dar un código bro yo que sé y tenemos 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 aquí 12 bro yo creo que voy a empezar a poner por fuera ¿no? o sea a rellenar todo esto de acá a huevo a huevo 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 ya va a empezar bueno pues ya son 15 minutos la neta no sé si voy a editar pero bueno hasta aquí sería todo por el video ganamos dos oleadas es verdad que eran fáciles y estaba todo así en la primera pero men conseguimos bastantitas cositas un arquero extra un atacante extra y este wey extra el Spearman que es un lancero y está bastante cool el juego la verdad me gustó me gustó sinceramente y pues todo va bastante bien muchas gracias por todo perdimos muchas cosas de hecho perdimos muchas cosas muchas basuritas de los troncos y todo ese pedo pero bueno básicamente eso adiós gracias por ver el video